La República, el origen de los negocios. La economía europea empieza a sentir las consecuencias de la crisis de la deuda soberana, en especial sobre España y el Reino Unido, quienes ya han confirmado que están en el grupo de países en una recesión formal. Estas dos naciones anunciaron que han desacelerado sus economías por dos trimestres consecutivos. Primero fue España, la cual se contrajo 0,4% en los últimos tres meses, según confirmó su banco central. Ahora el turno fue para el Reino Unido, donde según información de la Oficina Nacional de Estadística, el producto interno se redujo 0,2% en los últimos tres meses, arrastrado en su mayor parte por el poco crecimiento que tuvo el sector de servicios y la caída del sector de construcción. Esta es la segunda vez que la economía del reino se contrae desde la crisis de 2008. Los mercados están a la expectativa de lo que pueda pasar con los otros países de la Unión Europea, en especial con Alemania. La mayor economía de Europa presentó una caída en su PIB en diciembre del año pasado, pero aún queda por ver si pudo evitarlo esta vez. La República, el origen de los negocios.